Bueno, como podemos ver, esta curva significa que él va a arrancar despacio y va aumentando su velocidad, pero aquí, donde se ve chato, lo que él va a hacer es ponerla lenta de nuevo. Entonces aquí sencillamente lo que tenemos que hacer es decirle que esto es recto, que no necesitamos que él haga este tipo de intervalos. Lo otro que vamos a hacer aquí en Controller es ubicar esta opción, Out of Range Types. En algunas versiones de 3D Studio Max, esa opción aparece más o menos a mitad del menú. Bueno, vamos a mirar aquí a Out of Range y observamos aquí el loop, una opción de loop, aquí está. Ok, vamos a darle ok y ya podemos observar que si quisiéramos poner más fotogramas, se nos va a seguir repitiendo constantemente el movimiento. Finalmente, entonces lo que vamos a hacer es decirle que esto es totalmente constante. Eso lo hacemos acá, diciéndole que las tangentes se deben convertir a lineales. Eso hace que no disminuya su velocidad, sino que sea constante la velocidad. Una vez que hemos editado el tipo de movimiento, vamos a observarlo dándole play. Observamos que es un movimiento constante, él va girando sobre su propio eje. Aquí hay algo curioso, podemos observar aquí en esta sección, cómo él va mostrando el valor en grados de lo que va avanzando. Allí está, vamos a fijarnos que cuando pase de nuevo al fotograma, no se va a notar ningún salto, ni algún tipo de detención de la velocidad, ni disminución. Ahora vamos a hacer lo mismo con el electroncito, con la esfera que pusimos como electrón. Entonces abrimos el editor de curva, vamos a darle doble clic de nuevo para que se nos deje adaptar aquí a este lado. Ahora, entonces encontramos aquí de nuevo lo mismo, vamos a ir directamente al controller, le vamos a decir Out of Range Types, y encontramos entonces, aquí aparecen estos dos activos en constante, pero debemos decirle Loop, aquí al final, para que lo haga lineal. Aquí en esta sección, ahí ya está. Vamos a seleccionar este frame, y... a ver... Ya. Entonces aquí ya nos queda constante, ya la velocidad es constante, y no tenemos ningún tipo de inconvenientes. Vamos a observar por un instante el electrón y su movimiento para que detallemos lo hecho. Aquí como observamos, el electrón está haciendo su rotación según lo programado, de acuerdo a lo que acabamos de hacer. Y de igual manera que el centro del átomo, vamos a observar como, al llegar al final, no se nota ningún salto, ninguna disminución de la velocidad, sino que sigue constante. Ok. Bueno. Una vez hecho esto, vamos a empezar a... transformar... los objetos para que una vez tengan material, y con esto pues podamos irlos trabajando de esta manera. Entonces vamos a abrir nuestro editor de materiales. Aquí ya lo tenemos, vamos a traer un material cualquiera de la librería, alguno que combine con el objeto, voy a traer... alguno de estos. Y se lo voy a asignar al centro. Ah bueno, como observamos aquí, esto está agrupado, es necesario seleccionar todo el objeto y decirle asignar material a la selección. Ya que si lo depositamos de pronto en uno u otro, en una u otra parte, pues no va a ser lo mismo. Ahí ya vemos, está en todo el objeto. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar el material ahí. Y este material lo voy a editar, voy a darle aquí una reflexión, sin reflexión. Voy a cambiarle el boom. Puede ser un boom nuevo, un noise. Aquí está el boom noise. Voy a subirle el tiling. Y una vez hecho esto, me devuelvo. Ahora voy a hacer un cambio acá, en la parte inferior, aquí en esta versión del programa. Esto aparece al final, en las otras versiones aparece en la parte de arriba. Voy a hacerle un pequeño cambio, para que se vea como verde el electroncito. Ok. Y ahora sí, entonces asigno el material a la selección. Entonces, ahí está. Ahora, él me va a preguntar si deseo reemplazarlo. Aquí tengo que decirle que lo renombre, porque, o si no, estaría reemplazando inclusive el material que ya le había asignado al centro. Ahí ya está. Entonces, si hacemos un breve render, podemos observar cómo ya él toma sus materiales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es introducir un efecto a los objetos. El efecto lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección Helpers, que se encuentra aquí en Crear. Aquí encontramos los Helpers. Y encontramos allí los Helpers Standard. El que necesitamos se denomina Atmosféric Aparatus, Aparato Atmosférico. El que necesitamos se denomina Gizmo de Esfera. Este Gizmo de Esfera lo que va a hacer es darle alrededor del objeto un efecto de fuego. Vamos a ubicarlo aquí un momento. Una vez ubicado, le voy a decir aquí en la herramienta de modificación que deseo añadirle un efecto atmosférico a este elemento, a este Gizmo. Entonces le digo Añadir. Tenemos Fire Effect, que sería un efecto de fuego. Le digo OK. Y ahora lo selecciono, le digo Setup, para poderlo editar. Aquí tenemos entonces, por defecto cómo viene. Vamos a mirar. Que pues, básicamente se va a ver de esta manera. Lo que voy a hacer es disminuir un tamaño, un poco el tamaño del Gizmo. Y vamos a observar el cambio. Ahí ya está. Voy a hacer unos cambios aquí en estos objetos. Voy a darle este color, para que se vea de esta manera. Y listo. Otra de las cosas que podemos hacer es decirle que sea Fireball o que sea Tren Drill, que es algo así como una ráfaga. Allí está el cambio. Entonces, entre Fireball. Tren Drill, que es mucho más compacto. Y Tren Drill, que es más abundante. Este es el que vamos a utilizar, para que dé ese efecto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, cerramos esto. Vamos a hacerle también un Gizmo al electrón. Sin embargo, vamos a hacerlo un poco distinto. Entonces, ya sabemos, vamos aquí a crear un Helper, que en este momento va a ser un Atmospheric Aparatus. Es Fire Gizmo, que es el que vamos a utilizar. Lo ubico sobre el electrón. Allí ya está en el electrón. Vamos a acercarnos un poco para observarlo mejor. Lo ubico bien en el centro. Y vuelvo a repetir los procesos. Entonces, herramienta de modificación. Le digo que voy a añadir un efecto de fuego al Gizmo. Le digo OK. Lo selecciono. Le digo Setup. Me abre de nuevo esta ventana. Aquí hay que tener cuidado en que el Gizmo ya esté seleccionado. Aquí, por ejemplo, él me dice que el efecto se le va a poner al Esfer Gizmo 02. Hay que tener cuidado si tenemos más de uno. Y observar muy bien si necesitamos decirle esta opción Pick Gizmo, que sería para ir a seleccionarlo. Pues igual, ahí está. Vamos a ver cómo nos va quedando. Ahí no se ve, por lo que está muy pequeñito. Entonces, debemos agrandarlo para que se nos pueda ver mejor. Entonces, aquí voy a agrandar el Gizmo. Ahí ya se debe estar viendo. Ahí se alcanza a apreciar. Voy a cambiarle entonces de nuevo aquí el Trend Drill. Ahí ya se ve lo que estamos haciendo. Y voy a cambiarle este color por un color verdoso. Para tener este resultado. También puedo cambiar algo denominado Stretch. Que es el estiramiento que le voy a dar al fueguito. Ahí está estirado hacia un lado. Vamos a dejarlo como estaba. Aproximadamente Stretch 1. Y con esto, pues, ahí nos va quedando. Vamos. Vamos.